Gente, quiero que dejen su like ya de allá si creen que la Juve de Cristiano Ronaldo vencerá al Napoli. Y hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así que no te despegues. Y bueno amigos, por un lado tenemos a la Juve de Cristiano Ronaldo, equipo que llega de igualar tras un marcador global de 1-1 ante el Milan. Como recordaremos, Cristiano Ronaldo falló un penal y el marcador global fue lo que los favoreció para avanzar hasta la gran final. Por otra parte tenemos al Napoli del Chucky Lozano, quien viene de vencer 2-1 al Milan. El Chucky Lozano, como recordaremos, no tiene participación en el primer equipo desde febrero, por lo que siempre se le ha pasado en la banca. Y es por ello que esperemos verlo en este partido, aunque sea unos minutos, disputando la final ante Cristiano Ronaldo. Y bueno amigos, el partido entre Napoli y Juve podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN2 a partir de las 2pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video. Si te sirvió no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!